¡Wow! Está pequeño el maillot todavía Ajá, está un poco lembrado quizás Mire, mi abuela está sacando la bellota acá Cierto Es muy grande No es tan grande, pero es un río ¿El qué? Palo Nance Este es Palo Nance Yo creo No es ese Es que está ahí enfrente Sí Tengo una remesa, pues yo buscando Yo, es que Rostivia te estaba viendo Sí, pero era más grande Ya le violaron bastante O sea, le echaban más Era más grande el palo Qué tristeza Que ayer me pasan todas las tardes aquí tocando Los Nance Yo venía, más antes tenía más rígidos Hasta ahorita que ustedes me dijeron Me dijeron Más ríes, como que estuvieras mayor Más ríes, como que estuvieras mayor así Sí, que ayer me corría aquí todos los días No, más antes seguido Cuando salíamos, digamos, a carociera Pero es que caminaban Como más Antes no había tantos viajeros como ahora Son los mails que pasaban Y antes también no te daban tantos huevos como hoy ¿Y dónde pasa la tequera? La tequera La tequera La tequera La tequera Más allá, ¿ves? Sí Es que yo estoy viendo Es que todo acá ha habido Para salir allá Yo ando bien perdido ¿Y aquí? ¿Vos nunca has caminado por aquí? No, jamás Jamás en la vida Yo sí, pero ya no me acuerdo mucho Mira, en ese terreno no siembran Este es el mañoso, babo A mi mami los asaltaron una vez por allá Es que te esperaban los hombres, dicen más Ahí Siempre 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 No hay ni aquí tampoco No hay ni aquí tampoco No A vos una vez báte en el carro Sí, pero me logré quitar el teléfono El teléfono se lo logré cerrar No sé ni como diablo Pero como antes Esa vez las carteras andaban quitando ¿Y antes estás orgullosa? Ajá Todos los topeaban Todos los topeaban Todos los topeaban A ella me está silenciando A ella me está silenciando Sí, tóqueme Qué puchica Le metieron una patada Me dan lástima que andaban armados ¿No? Porque No me quería morir todavía Estoy pichona Pero no, como puede ser que te O sea, te aguitan pues O sea, no hayas que ser Sí, claro que no Si no hagan más nada de hombres y una Porque nosotros esa vez de comprar Veníamos los esternos con mi mamá Y por allá mira vos Cuando íbamos caminando Y cuando siento yo Vi que los hombres corriendo Están entre nosotros Mami le digo Y yo mire le digo Y mi mami andaba a renca Corramos Me dice No, le digo yo Para que vaya la vuelta Le digo yo Pero ¿Y qué les quitaron? Nos quitaron unos comprados No me acuerdo qué era Andaban hambre gente Y como 15 dólares Que nos habían sobrado Como de comprar Y me quitaron mi teléfono Y una cartera Y una cartera Los ojos externos Dejaron Milagro No lo fueron a revender Sí, pero sí Yo me traumé algo Porque nunca, nunca Me he pasado por el gozo Y qué feo que Lo rodeen a uno Con machetas Y tenían pistolas Eso fue lo traumante Que me fueron a San Paro Pues sí Pero gracias a Dios Solo mujeres Estaban peligrosas Y a mi le arrancaron Unas aletas De oro Y lo peor Que se las llevan a jalar Y yo jalar de saber Rapidito Ya le hubieran volado Hasta la oreja Porque Es puro Con buena precisión De que uno lo puede descubrir Yo por eso casi que ya dejé de pasar Ya después Porque ya en Después de Navidad no pasa Pero ya no volvía Ya Así que Bastantes caminaron por acá Fueron Fueron Este... ¿Cómo se puede llamar? Víctimas Víctimas de robo Sí Porque Estos caminos Ahí le digo No tenía que caminar Y la gente se aprovechaba De la pobre gente Que le tocaba Pero ya Pero a lo mejor yo creo que ya no están Porque la gente que anda en mal cosas Pues no acaba bien La justicia hizo justicia La... ¿no? ¿Cómo es? La autoridad hizo justicia Jajajajajajaja Tal vez sí Cacharon los asaltos y no se trabaron Imagina El terejonito de la rocella ¿Qué? Que lo venda Y el único Que va a acabar de joder Que lo venda en unas veinte dólares Que el fide Tu, ¿no? No el fide No el fide ¿Qué dicen de esa mañana hoy? Ah, no el fide Matamos a una gallina No supo Sopa Tomé buenas Tomé buenas Mañana comé frijoles Mañana frijoles Con arroz Mañana recalenta Sopa De gallina indiana Andiéndose arriba Ay sí Mañana toca recalentar Nosotros ya casi vamos a comer una gallina Cuando Vamos a entrar en algo Ya que hay gallina fíjate que si no fuese por tu mamá a mí se me olvidara ahí tenemos chiltepes chiles chiltepes guardemos para el cumpeán de la bici y pican de hecho por ser pequeñitos pican mucho sabes como es que no pican? no pican mucho si las echas en bastante sal con razón que a mí un día andaba con un poco de sal para mí es un picolocico pero es lo más duro como se? pican duro como se llama? chiltepes chiltepes a mí me gusta la cebolla con vinagre y sal con un poquito que lo pongas con los frijoles para quemar rico las ramitas ya las cortamos yo no soy muy buena para el chile yo no soy muy buena para el chile y me gusta lo picante pero si como picante y es que me agarra el dolor en el estómago me voy a contarles que esa mujer cuando andamos en el chandel antes no había comida que no hiciera que no llevara chile chile y limón cuando vamos a comer tacos al naranjo siempre llevo unos limoncitos en una bolsita porque ahí no le dan limón a uno siempre ando con el limón siempre ando con el limón mira estos palos que grandes son son de los mismos si, se acceder a punto si, aquí hay más, mira ahí va a ver ah pero tengo unos grandes bien bonitos estos palos para tener los diadornitos mira una casa jardincito si y solo una orilla mira que bonito se ve aquí va en el teléfono mira el teléfono porque ustedes ya están acostumbrados a ver eso me gusta que son los pajaritos los pajaritos si te callas un segundo son los pajaritos yo creo que ya va a acabar para los que les gusta el lugar apartado para venir a a reflexionar si aquí voy a una casa solo a medianoche tienes que encerrarte bien a medianoche vende mi mamá me voy a quedar aquí después del entreno te vienes caminando ya tardecito como si no a medianoche a medianoche a medianoche a medianoche a medianoche estaba ahí arriba así a medianoche a medianoche yo me iba y nunca me asustaron gracias a Dios jajajajaj no era cierto no soy tan así miedosa para andar de noche porque hay gente que se no sos clavada no yo no no pensé ni eso sabes por eso yo ahora quisieron agarrar el camino va con el paso de la jamie y la niña cuando andaba en el chanel como a las 12 de la noche o a la 1 de la madrugada que íbamos a cantar a los cumpleaños la verdad es que no lo iban a traer a uno los bichos y yo sola agarraba el camino no pero vos no me contás nada como aquella que se contó cosas aquella y que no soy el duende una vez dijo que un caballo o un no se que le iba a salir así dice ella pero yo gracias a Dios nunca he experimentado eso porque me muero jajajajaj buscamos un lugar donde sentarnos si querés un rato si vamos a ver para abajo si por allá están las quebradas si hay agua vamos a ver ahí lo vamos a tirar para cierre para cierre para cierre para cierre y y y y y y